En este vídeo os voy a enseñar cómo se analiza una frase La frase es En aquella época se construyeron muchas cosas nuevas a las afueras para los afectados por el terremoto Empezamos por el sujeto que es muchas cosas nuevas Que sería sintagma nominal sujeto Dentro de ese sujeto hay muchas Que es un actualizador Cosas que sería núcleo Y nuevas Que es modificador Todo lo demás sería predicado verbal sintagma verbal Y ahí En aquella época Que sería un sintagma preposicional complemento circunstancial de tiempo Y dentro de ese sintagma preposicional hay un enlace Que es sen Y un término que es aquella época En este término hay Aquella Que sería un actualizador Y época que sería núcleo Y época que sería núcleo Ser sería el verbo del predicado Que sería una marca de pasiva refleja Construyeron Construyeron Que sería el núcleo Y a los afectados Que sería un sintagma preposicional complemento circunstancial de lugar Y en ese sintagma preposicional Y en ese sintagma preposicional hay un enlace Y un término El enlace es a Y el término sería las afueras Dentro de ese término hay Las que es un actualizador Afueras Que es el núcleo Después Para los afectados Por el terremoto Sería un sintagma preposicional Sería un sintagma preposicional Para Que sería un enlace Los afectados por el terremoto Termino Después En este término Habría Los Que es un actualizador Afectados Que es núcleo También Dentro de este término Hay Un enlace Que es por Y otro término Que es el terremoto Dentro de este término Hay El Que es un actualizador Y terremoto Que es núcleo Que es núcleo Y la oración Sería enunciativa Afirmativa Predicativa Pasiva refleja Y bimembre Este trabajo Ha sido realizado Por Carla Ahora Dejamos Abrieto Enuncié Dejamos Solicidad Dejamos Y Dejamos Y Dejamos